Dígame, dime, ¿cómo tienes la agenda para mañana? Porque viene mañana el Pablo Alborán y me ha dicho para ver si tú puedes darle unas mechas. Pero que yo no soy nada de eso, ni de maquilladora, ni de peloteía. Vamos a ver, Lorenza, escúchame, me ha dicho, me ha dicho... Que yo no soy Lorenza, por favor. Pero déjame que te lo explique, muchacha, por favor. Que mañana viene el cantante Pablo Alborán y viene porque va a estar con el alcalde. Y me ha dicho, ¿quiere Pablo Alborán? Porque saca el nuevo disco, el de Platino, el de, digo, el de Platino, el de Saturno. Perdónenme que me ría, pero es que yo no sé nada de eso. Que yo no, aquí no es peluquería, ni es nada, es una casa particular. Pero déjame que te lo explique. ¿Quién es usted? Yo soy Miguel, Miguel de la compañía. Pero que yo no tengo nada que ver. ¿A dónde está usted llamando? Vamos a ver, es que te cuento un poco. Empieza la gira de su nuevo disco de Pablo. Pero que ya puede empezar lo que empiece, que yo no tengo nada que ver con esto, señor. Señor, que yo no soy nada de peluquería ni nada. No me hable usted a mí. Déjame que te lo explique. Y me ha dicho, que he estado ahora en mimito con Pablo Alborán. Sí, ríete, pero si es que me ha dicho, me ha dicho Lorenza que hable contigo. Usted está muy equivocado. A mí no me tiene que contar nada. Claro, sí. Porque yo no soy nada de eso. Déjame que te lo explique para cuando veas tú a tu cuñada. Que se quiere dar... Pero que yo no tengo cuñada peluquera ni tengo... Que no conozco a nadie. Pero escucha, muchacha, que mañana tiene que darse Pablo Alborán unas mechas... Porque se las ve, ¿eh? Y se quiere cortar las patillas y se quiere dar unas mechas californianas. Y me ha dicho tu cuñada, estoy en el mercado, dile que me coja nota en la agenda. Sí, ríete. Es que yo no conozco a ninguna... Escucha. No tengo ninguna cuñada. Mira, que te voy a poner... Lo vamos a dejar. Espera, espera, antes de que cuelgues, que estás con unas ganas de colgar, que... Espérate que te voy a poner la canción para ver qué te parece. Mira, la nueva. Pero ¿qué te sucede? A ver. Vamos a ver, que yo soy el representante de Pablo Alborán. Me llena tu voz, pero no te conozco. Otra cosa que te voy a decir, otra cosa. Mañana Pablo va a estar por allí dando una vuelta, que va a estar presentando el disco y tal, que tiene que ir a... ¿A dónde? ¿A dónde? Pues que va a presentarlo en Cadena Dial. ¿Pero qué dónde? ¿Qué dónde? En Atrévete en Cadena Dial. Si ya te lo dije en las fiestas del pueblo. Claro. Escúchame. Escúchame, que te cuento, que si hay alguna manera de que se pueda quedar Pablo Alborán en tu casa, que no hay hoteles por la zona. Con lo que tengo, tengo bastante. Que entonces, ¿qué pasa? ¿A qué hora le digo a Pablo que se pase por allí, para que le den unas mechas? ¿Te gusta Pablo Alborán o no? Mucho. ¡Uy, anda que estás deseando de darle las mechas a Pablo Alborán, por eso no te ríes! Picarona. Mira, perdona, pero te cuelgo. No te aclaras, te cuelgo. Oye, otra cosa. Control de alarma. Control de alarma. Se ha saltado la alarma. ¿La de la...? No, 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 la de la de Carlos. Vamos a ver, métame el código. 4469. ¿En el teclado? En el teléfono. No, 4469. Leza. Ponga un 2. Sigue el conectado. Meta 4464. No, tampoco es. Meta el 4462. Tampoco. Métame el 4461. Casi, casi. Espera un momentito. Ahí, ahí, lo tiene. No, se ha disparado otra vez. ¿Puede decir de dónde está saltando la alarma? Vamos a ver. Es que a nosotros nos viene aquí en el ordenador de que parece ser que hay alguien que se ha metido en la piscina, se está bañando, no ha llegado el socorrista y al no llegar el socorrista no desconecta la alarma. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, pues espere un momento. Es que usted se está equivocando de sitio porque yo aquí no tengo ninguna piscina ni nada de nada. Vamos a ver, vamos a ver. Si es que me da en el ordenador de que está usted, ¿usted está en la piscina ahora? ¿Usted es la socorrista o quién es? Que no, que no, que aquí no hay ninguna piscina ni ni socorrista ni nada. Pero si es que ahora mismo tengo ahora mismo. A ver, marque 2, un momentito. ¿Diva? Vamos a ver que el control de seguridad de alarma, se está disparándose la alarma, ¿eh? Se dispara, ¿eh? ¿De dónde? Vamos a ver, métame en el teléfono 2244. ¿Usted dónde llama? Vamos a ver, es que nos salta la alarma y hay que quitarla, hay que quitarla. 2, 2, 4, 4 en el teléfono, hay que marcar. Venga. 4, 4. Correcto. ¿Ya? 2, 2, 4, 4. Pero escuche, escuche. Vamos a ver, dígame. ¿A qué teléfono estás llamando? Vamos a ver, es que salta la alarma, caballero, salta la alarma. Pero usted ha de un... Vamos a ver, métame, por favor. No estamos ahora para preguntas. Yo le llamo. 2, 2, 4, 6. 2, 2, 4, 6. 4, 4, 6. Vamos, no, es que la ha metido muy deprisa, caballero. Pero bueno, pero es que es que este teléfono nosotros no sabemos dónde. Vamos, es que no hace falta ponerse nerviosos. Meta el código y ya está, hombre. Pero que no sé, que usted no sabe a dónde llama. Vamos a ver, meta el código 2. ¿Usted dónde ha llamado? Vamos a ver, nos ha salto ahora mismo la alarma porque se tiene que haber metido a alguien en la piscina y no ha venido el socorrista. Pero si nosotros no tenemos nada que ver. Pero si lo está moviendo por la pantalla, señora. 4, 4, 6, márcalo tú, a ver. Claro, hay que colaborar. Es que... 2, 2, 4, 6. Pero si es que pisa usted todas las teclas, caballero. Pongo el 2, 2, 4, 6. Correcto. A ver, métame el 2. Es que la alarma sigue. Bueno, pues que seguirá. Vamos a ver, meta... 2, he metido. 2, 2, he metido. Sí, otro más. Ya ha metido 3, 2. No, hombre, no, meta el 2 primero. Si ya ha metido 2 veces, el 2. Joder, vaya. Vamos a estar toda la mañana para cortar la alarma. El 2, he metido. A ver. 2, he metido. ¿Eh? El 4, he metido. Juelga y ya está. Y el 6. Y el 6, he metido. Pues no se corta la alarma. Pues no sé. Y nosotros no tenemos nada más que ver con la piscina. Asómese a la ventana a ver si hay alguien en la piscina. Haga el favor. Pero que no se es una casa particular. ¿Cómo vamos a ir a la piscina? Que desde la ventana... Miren a ver si está el socorrista. Que esto es una casa particular y no sabemos la piscina dónde está. Bueno, pues va a estar sonando el alarma en el teléfono todo el día, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer? No, pues a ver. Vamos a quitar el alarma. Diga usted, alarma no. Yo voy a colgar porque yo no entiendo esta llamada porque no es para nosotros. Pero diga usted, alarma no. ¿Sí? Buenos días, caballero. Buenos días. Servicio despertador del teléfono. ¿Qué tal está? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Se va a implantar un despertador porque se está la gente últimamente durmiendo mucho por las mañanas y vamos a tener que empezar a llamar a la gente. ¿Usted a qué hora le viene bien que le llamemos? Ahora a las ocho, por ahí. A las ocho de la mañana se está levantando usted, ¿no? Más o menos. Ocho de la mañana. Bueno, tengo un momento. Sí. ¿A qué? Dígame, dígame señora. Hola, muy buenos días. Estaba hablando con su marido referente a que, bueno, es obligatorio. Esto va a ser obligatorio a partir de ya. Lo manda la Unión Europea, lo manda la Unión Europea. Es que se está durmiendo mucho la gente por las mañanas. La gente se acuesta tarde de ver la televisión y todo eso. Mira usted, si le digo la hora que me acuesto todas las noches. Dígame a qué hora, por favor. A las nueve y cuarto por ahí ya estamos mis maridos acostaditos. Pero ¿y cómo se meten ustedes tan pronto en la cama? Porque nos cansamos de televisión y nos cansamos de todo y yo no. Y tengo un hijo que a las seis de la mañana se va a trabajar. Vamos a hacer una práctica, una prueba. Vamos a hacer una prueba, si no le importa. ¿Sobre qué hora se suelen levantar más o menos? ¿Sobre las ocho? Pues nosotros, pues a las siete, a las siete. Bueno, pues vamos a hacer una prueba porque le voy a llamar ahora y esto sería lo que saldría cuando desconecte usted el teléfono, ¿de acuerdo? Bueno, si es eso, pero que yo no quiero nada. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Yo, Josefa. Doña Josefa. Doña Josefa. Cuelgue que la llamamos. Vale. Un segundito y coja el teléfono. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Son las siete de la mañana. Hola, buenos días. Ya son las siete. Y se acostaron ustedes a las nueve y cuarto. Vamos a levantarnos, que hay que hacer cosas, que su hijo ya se ha ido a las seis a trabajar. Perfecto. Ya son las siete, Josefa, hay que levantarse. Josefa. ¿Qué dígame? ¿Qué le parece esto? Una musiquita muy fina. Una música fina, una cosa, digamos, agradable. Usted coge el teléfono a las siete. Ah, pues ya son las siete y hay que levantarse. ¿Qué le ha parecido el servicio de despertador? Es muy suave y muy fino. Es muy suave y muy fino. Esa es la palabra. Pero es un momentito que termino ya, digamos, ya del despertador. Ay, Josefa, Josefa, que son las siete. Tienes que levantarte, hay que desayunar. ¿Me oyes, Josefa? Eh, pues la música tendrá ganas de dormir mal. Yo creo que la termino. Señora. Dígame. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Josefa. Pero no ha sabido, pero se ha puesto esta señora. Una prima mía, hermana que tengo aquí. Ah. Y digo, mira qué musiquita. ¿Qué es? ¿Y cómo se llama la prima hermana suya? Se llama Lourdes. Espere ese momentito que le vamos a poner también el despertador a Lourdes. Un momentito. Espere, mire. Toma, que es para ti. Buenos días, Lourdes. Ya son las siete. Y hay que levantarse ya porque Josefa está dando vuelta. Ay, Dios. Que estando yo. ¿Familia? Sí. Que está todo solucionado. Pero bueno... Recuerdos a su señora y a su familiar también, que está también ahí Josefa y su hermana, ¿no? Su prima. Su prima, su prima. Que tenga usted buen día. Vale, gracias. Adiós, caballero. Adiós. Chao, 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 chao. Diga. Control técnico del teléfono fijo. Muy buenos días, señora. Buenos días. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que está usted enfadadísima con nuestro servicio, que dice usted que qué es lo que está pasando, que no oye bien, que qué es lo que pasa. Pero nosotros hemos dicho eso. Hombre, hombre. Sí. ¿Qué tiene puesto en la tele? Pues unos caballos que están ahí. Ah, que hay unos caballos. Vale, vale. Yo pensaba que estaba viendo usted programación. Espérese un momentito que le paso con el departamento de que le va bien el teléfono, ¿de acuerdo? Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué tal está? Pues regular, porque estoy un poquito... ¿Costipado? Más de constipado, pero bueno, ahí va. Es que hay que echar una mantita ya a los pies. Se les está comunicando desde el servicio técnico telefónico. Hay que echar una mantita en los pies para cuando tiene usted frío a medianoche y tal, pues se lo echa usted. ¿Me entiende? Sí, sí. Vale. ¿Qué tal va el documental de los caballos? Que me ha dicho mi compañero que estaba viendo usted un documental. Sí. ¿Y de qué trata? Anda, yo no entiendo más que por tenerla puesta. Ah, que la tiene usted puesta y no... Está el país de todas maneras... Esto está medio dejado, ¿eh? ¿El qué? El país. Pues sí. Sí. Está con su marido. Acaba de... Si me oye de llamarlo... Llámele. ¡Azanasio! ¿Qué dice el señor? Vamos a ver. Buenos días, caballero. Buenos días. Estamos comprobando el teléfono fijo para ver si funciona bien o mal o tal. ¿Qué tal va la cosa? Aquí no va mal. Ahí va bien. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Eso es lo importante. Muy bien. Muy bien. Bueno, y por lo demás, ¿qué más cosas hay? A ver, ¿qué es lo que podemos hablar? Pues nada. Porque el teléfono funciona bien con que... Estaba diciendo a su señora, digo, vaya, 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 cómo está el tema de la prensa al corazón. ¡Uf! Esos es que no paran todo el día, ¿eh? No paran, no. A ver, le voy a hacer una comprobación de oído. A ver si puede usted decirme si escucha bien o no. Le voy a poner canciones para que me diga usted más o menos si escucha bien el teléfono o no. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo oye? Lo oigo bien. ¿Qué canciones? Lo que pasa es que no sé la canción porque yo no entiendo de eso. Pues yo se la voy a decir. Es la canción de Luis Fonsi de Despacito. Pero póngame a su señora, ya verá como si la conoce ella. Pásemela. ¿La conoces? Pásemela. Vamos a ver. Vamos a ver que su marido le he puesto una canción y sabía cuál era pero que no sabía cómo se llamaba. A ver si la conoce usted, a ver. ¿Qué canciones? Pues no lo sé. Vaya. La de Despacito de Luis Fonsi. Pero lo importante aquí es que están ustedes los dos muy bien del oído, ¿eh? Pues sí. Bueno, ¿qué tenemos de comida hoy? Calabacín frito, vamos a comer hoy. Calabacín frito. No hay manera de hacer un pisto ni hacer unas gachitas. Las gachas es que todavía es muy pronto. ¿Por el calor? Claro. Vale, 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 vale. Pues ya está, todo comproba. El teléfono funciona muy bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Que sigan ustedes teniendo tanta salud. Lo mismo le digo a usted, que tenga usted suerte. Venga, feliz día señora y caballero. Muchas gracias. Adiós, buenos días, gracias por la amabilidad. Adiós, adiós. Adiós. Gracias.